bueno bueno mi nombre es ariel y bienvenidos a tecnoticias el semanal de noticias más importantes con todo lo que es relacionado a tecnología y gaming esta semana vamos a hablar de xbox y microsoft de la nueva actualización de left for dead y de el evento que lanzó amazon para presentar algunos de sus nuevos dispositivos y alguna que otra cosilla que está bien pasó por ahí importante en la semana y que empezamos con las noticias primero que nada empezamos la compra de la semana sabemos que más microsoft gastó 7500 millones de dólares en la compra de cine max media la compañía que es responsable de los estudios vedesta id software cine max online studios arcane machine games tango game works alfa dog y red y roundhouse studios con esto se hace con alguna de las franquicias más importante y todo lo que es el mundo del gaming como wolfstein día del scrolls fallout doom quake y bueno muchas muchas más no no se sabe realmente cuál fue el motivo el que o por el cual microsoft compró esta esta compañía pero pensamos que puede ser algo relacionado con ps5 sony y sus exclusivas no ya hay algunos rumores que andan por ahí hablando de que por ejemplo el próximo juego de día del esclores para salir exclusiva únicamente para pc y es que vamos a ver si esto es si esto es verdad o no por otro lado esta semana salieron a preventa ya las nuevas xbox series s y series x las xbox estas que salieron la verdad duraron menos que un poco de la canasta porque apenas salieron a la venta a los pocos minutos se agotaron algo parecido a lo que sucedió con la ps5 con las rtx la 3080 o la venta que apenas salieron volaron volaron al carajo así que por el momento si estás pensando en querer comprarte una de estas nuevas consolas no te queda otra más que esperar a que microsoft diga ok tenemos esto nuevamente o que las tiendas repongan el stock de estas nuevas de estas nuevas consolas esta semana microsoft también anunció o en realidad no anunció lanzó la actualización de su aplicación de xbox app para dispositivos android la aplicación está aún se encuentra en estado beta con lo cual puede llegar a tener algunos bugs o errores o cosas faltantes pero sabemos que con esta nueva aplicación ya podremos gestionar lo que son actualizaciones de nuestra consola en este momento la xbox one o la xbox one x etc en el futuro la serie s o la serie x podemos entrar al menú de captura para poder capturar imágenes de pantalla y enviarlas a nuestras redes sociales y podremos ya empezar a jugar remotamente a los juegos de nuestras xbox desde nuestro dispositivo móvil por ejemplo si vamos al trono vamos a poder jugar a la xbox desde el trono básicamente y como noticia no tan agradable del lado de xbox y de max of de esta semana tenemos que se presentaron las nuevas tarjetas de memoria externa de memoria expandible para las próximas xbox series s y series x y se anunciaron que sus precios se iban a hacer de 220 euros para la versión de un terabyte y con lo cual es un poco me parece un poco ridículo ya que la consola entera por ejemplo la xbox ss va a costar 299 euros y que solamente un disco de expansión de un tera cueste 220 euros es un poco ridículo pero pero bueno vamos a ver si lo hacen más barato después y sabe uno a una oferta un bundle o algo o veremos si se pueden ingresar algunos otros métodos de almacenamiento que no sea este este propio de xbox la ford 2 se actualiza después de 11 años y saca una nueva actualización no de los creadores de valve sino hecha por la comunidad que se llama de la stand esta actualización ya está disponible para descargarse desde steam únicamente tienen que entrar loguearse y actualizar el juego y ya van a poder jugarla y la misma cuenta con una campaña completamente nueva que está basada en el mapa de supervivencia del faro con la única diferencia que está si van a poder terminar van a poner escaparse del del faro nuevas armas para atacar cuerpo a cuerpo nuevos logros para desbloquear nuevas eliminaciones y diálogos nuevos tipos de enemigos 26 nuevos mapas para el modo de supervivencia mejoras en pvp y la interfaz del juego y también se ha aprovechado para aprovechó la información para subir muchos parches o soluciones a varios problemas que tenía el juego en su versión y que nunca se arregló no no se olviden que este fin de semana el juego está disponible para jugar gratuito en steam así que pueden probarlo si no lo tienen probenlo no se van a arrepentir y también está de oferta sigue está con un 80% descuento para los que quieran comprarlo si no te lo cuento sale dos euros creo tres euros así que cómprenselo que el juego la verdad vale vale la pena para tirarse unos tiros o matar unos zombies con unos amigos la verdad que ahora estoy después en un rato seguramente me ponga me ponga a jugar un poco y esta semana tuvimos la presentación de amazon donde presentaron a uno de sus nuevos dispositivos y mostraron algunas de las cosas que van a empezar a lanzar ahora no como sus nuevos fire tv stick y fire stick tv lite que son para los que no saben son tipo los dongles un android tv con croncast incluido la porquería para que puedas ver amazon prime netflix etc de tu de tu televisor se enganche se conecta por por hdmi y van a costar 40 euros es la versión común por así decirlo y 30 euros la versión light la única diferencia creo que puede ver es que uno tiene unos botones extras opciones en extras que el otro no tiene luego tenemos la amazon hecho show que básicamente es como el amazon hecho eso es un es un parlante pero que esta vez viene con una pantalla incluida la pantalla incluida gira nos va siguiendo movimiento a medida que nosotros nos vamos moviendo por la sala o algo va girando para que la pantalla nos dé siempre a la cara y actualmente se podría utilizar como para ver amazon prime o netflix y en un futuro la empresa amazon está trabajando con compañías de telecomunicaciones de teleconferencias como sumo o skype para que el dispositivo este se pueda usar para hacer videoconferencias también tiene una camita integrada no luego tenemos los nuevos hechos y los hechos dot estos dos básicamente son parlantes no tiene otra cosa son los parlantes hechos integrados con alexa que va a venir en tres versiones tenés el hecho que cuesta 99 dólares y el hecho dot que va a costar 60 y 70 dólares dependiendo de si lo querés o no o la una versión que viene con un pequeño reloj en leds en el parlante en sí no por otro lado también tuvimos la presentación del nuevo ring always home cam que es una mezcla entre drone y cámara de seguridad es una cosa media rara que inventó que inventó amazon que es es un pequeño drone que está conectado constantemente a su base de carga por eso decirlo y cuando el sistema detecta que hay un movimiento raro que hay algo raro pasando en el departamento en el piso en tu casa etcétera le envía una notificación al dueño del departamento del piso de la vivienda mediante sms mediante email mediante una notificación de la aplicación etcétera y se levanta un pequeño drone de la base y va al lugar donde se produjo esta esta incidencia y le emite la señal de de vídeo lo que está grabando directamente al dispositivo que el dueño tenga configurado sea una tablet sea un celular sea un móvil sea lo que lo que sea la persona estaba poder ver lo que está viendo el drone desde su dispositivo así que vamos a ver cómo cómo funciona esto como 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 termina saliendo al mercado es una idea interesante pero también una idea un poco un poco alocada así que veremos qué tal vamos vamos a ver el precio de salida para este artilugio cachivache raresmo va a ser de 250 dólares o euros en la salida inicial para el año que viene y vamos a ver cómo cómo se da y lo más interesante por lo menos lo más interesante para mí de la presentación esta fue amazon luna que es nuevo servicio streaming de videojuegos así parecido a este día y allí force now que presentó a amazon para básicamente competir con estos con estos servicios no lo bueno que va a costar únicamente 5 99 5 99 euros al al mes en comparación con lo que cuesta google stevia y y geforce now y comentan que va a poder ejecutar juegos o correr juegos en 4k 60 fps siempre y cuando obviamente tengamos el nivel de conexión necesario no amazon explica que para poder correr en 4k en 60 fps en 4k y 60 fps necesitaremos una tasa de conexión de 35 megabits por segundo y para correr el juego normalmente sea 1080 60 fps necesitaríamos una tasa más o menos de 10 megabits por segundo está este nuevo servicio al al igual que google stevia viene con un pequeño control en un mando no es que viene sino que lo puedes comprar aparte y lo interesante que tiene este pequeño mando es que no se conecta al dispositivo no sería no se conecta a la computadora no se conecta en el celular el móvil a la tablet sino que se conecta directamente a los servidores de de amazon según dice amazon para reducir lo que sería el input lag o la latencia entre que el dispositivo lo emite a la computadora o el dispositivo y lo emite después al servidor entonces debería haber menos latencia veremos a ver cuando salga el servicio este de streaming si es verdad o si es una mentira como el tema este de la latencia cero de google stadia que decía que después tiene una latencia de un segundo como dije luna costará 5 99 euros al mes y esta estará disponible para básicamente todo lo de dispositivo sería esto las fire los file de stick de amazon android android tv pc androids mac ios y en ios tienen un truco un truco especial que en lugar de crear una aplicación van a emitir el contenido por una aplicación por una web app una página web básicamente una web app y con esto se saltearían todo este problema todos estos problemas legales que están surgiendo ahora con las aplicaciones de streaming con 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 así que veremos si esta tricuñela o este agujero legal le funciona le funciona o no y aún no se sabe mucho son mucho más o menos confusión en esto pero aparentemente el luna tendría como varios tipos de servicios o canales o propuestas por decirlo del canal de entrada sería este luna luna plus por así decirlo que viene que ya con unos juegos de entrada que puedes jugar y después aparentemente diferentes compañías con diferentes compañías de juegos podrían entregar como sus propios canales para el lugar de contratar el luna total por así decirlo poder contratar luna para jugar juegos de compañías específicas como por ejemplo ya sabemos que amazon o amazon y luna cerraron un contrato con ubisoft para que tenga su propio canal y que en un futuro se pueda jugar los juegos de esta de esta compañía directamente sin tener el luna completo no hay precio ni nada pero sabemos que en un futuro se puede llegar a hacer de este modo y esperamos que sea más barato y yo no quiero jugar los juegos de todos quiero jugar únicamente lo de una compañía debería ser supongo un poco más un poco más económico pero obviamente por el momento no tenemos mucha información de esto y por último la lucha la lucha contra apple y contra google en este caso no acaba nunca hacemos que apple se sabemos que epic salió con varias otras compañías informáticas para crear lo que es el coalition for app fairness esta es una organización cuyo objetivo entre otras cosas sería por ejemplo luchar contra el 30% de impuestos del 30% de atajada 30% que cobra apple o google ya sabemos que hay tres empresas que se han adherido de esta organización y entre ellas encontramos a la propia epic tenemos a spotify el tile protomail y basecamp y hablando de epic no se olviden que como siempre está regalando juegos gratis esta esta semana así que lo único que tienen que hacer es loguear su clase una cuenta del epic y bajarse de estos estos juegos o comprarlos virtualmente desde la epic store y acuérdense que mañana es la salida oficial de genshin impact así que hoy ya me llegan las notificaciones tanto para pc como para android que me puede descargar el juego así que sólo queda esperar un día más para poder jugarlo y probarlo así que así que nada hasta acá llegamos con este con este capítulo con este episodio espero que les haya gustado que les haya servido de o que les haya parecido interesante si si les gustó siempre se agradece un like y suscríbete y nos vemos a la próxima saludos